Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos el unboxing y review de las Puma Future Z 3.3 es decir la versión gama baja, la versión de entrada, un zapato espectacular uno de los modelos que en cada lanzamiento de Puma siempre causan más expectación porque es un zapato mucho más barato de lo que sería un gama alta pero que no está tan lejos del desempeño que te daría un modelo gama media e incluso varios gama alta de muchas otras marcas si los quieren conseguir ya están disponibles en Football Emotion no solamente las versiones gama baja, también tienes gama media, gama alta en México ya saben ustedes que tarda mucho más el lanzamiento así que si ya los quieren probar ya pueden pedirlos en Football Emotion tenemos activo el código de descuento para todos nuestros suscriptores y a continuación vamos a conocerlas a detalle porque les aseguro que sigue siendo el mejor gama baja del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ya lo habrán podido ver ustedes en el unboxing es espectacular lo que hizo Puma con esta Future Z 3.3 aquí las pueden ver bien de cerquita vean ese nivel de acabados vean ese knit vean las costuras selladas vean la suela vean la calidad es espectacular yo creo que Puma acaba de poner de verdad la barrera muy alta acaba de poner el límite en el cual tú te debes de basar si tú vas a comprar un zapato de esta categoría de este segmento de producto esto es lo que tú debes exigir de aquí para arriba no puede ser que tú pagues lo mismo por un zapato que tenga menos calidad que esto yo creo que Puma ahora sí rompió por completo este segmento de producto los mal llamados Puma por debajo de estas vende las .4 que en mi opinión esa versión .4 es en realidad el verdadero gama baja de Puma este ya viene a ser un gama media e incluso me parece que este va a superar a muchos gama alta de otras marcas por la ligereza por los buenos acabados y sobre todo por el ajuste que tiene es un zapato bastante agradable ya me las calcé un ratito obviamente faltará llevarlas a campo pero es un zapato brutal en todo sentido son baratas si tú las comparas con un profesional son estéticamente muy similares tienen muy buena calidad en general es una opción de compra tremenda si tú ya las quieres pedir ya puedes comprarlas en Football Emotion en todas las versiones tenemos además el código de descuento como les digo esto es lo que tú debes exigir este nivel de calidad tiene que ser lo mínimo que tú puedas esperar en un gama baja una de las cosas que más me gustó en esta versión 3.3 fue el tipo de material que usaron para la puntera es una microfibra sintética muy suavecita que yo estoy seguro que a mucha gente le va a parecer incluso más agradable que el material que tiene la versión gama alta yo les decía cuando probé las gama alta que ese material era muy diferente no hay un zapato que se le parezca este es más clásico este es una sensación poco más común mucho texturizado muchísimo grip tremendamente suaves considerando repito que es el gama baja es el .3 es brutal lo que está haciendo Puma otro detalle muy llamativo es esto presenta la misma etiqueta que veíamos en el gama alta aquí nos dice la marca que es opcional el uso de las agujetas obviamente eso lo vamos a probar las vamos a usar con y sin agujetas y ya les diré si llega a ser una buena bota laceless en general la calidad no se pone en duda o sea si a ti te preocupa eso lo que estás pagando y lo que te estás llevando eso ya da lo por hecho que aquí pues estás completamente cubierto realmente si vale la pena aquí lo que hay que ver es cómo se sienten cómo se comportan ya en el uso pero en general es un zapato muy bien fabricado vean su refuerzo bien colocado aquí atrás buen nivel de soporte en la suela buenos materiales buenos acabados el único puntito débil que les veo es la plantilla que viene pegada seguramente se puede quitar si tú tienes por ahí unas plantillas gama alta le quitas esto le pones las otras y ya son perfectas porque hasta los acabados internos no sé si los alcancen a ver pero se ven también de muy buena calidad en general me gustó muchísimo repito me parece que este debe ser el nivel que tú debes exigirle a los fabricantes en un modelo gama baja en un modelo de iniciación es una versión que muchos dirán por ese precio quizá puedo conseguir unas profesionales en rebaja y tienen razón pero también tú meterías un zapato profesional a un campo de tierra a un campo semi empastado o a un campo de pasto sintético no tan reciente o que no es de última generación seguramente no, no vale la pena porque el profesional es más delicado se te va a dañar, se te pueden romper los tacos no tiene sentido es ahí donde las versiones gama baja son bastante relevantes y son bastante importantes y si tú ya te puedes comprar un gama baja de esta calidad que además de servirte en campos que no están en tan buen estado también te va a aguantar ya perfectamente para campos mucho mejores pues es ahí donde estas versiones se van a hacer fuertísimas y si el resto de marcas no suben la calidad en este segmento Puma lo va a seguir dominando hoy por hoy me parece que los Puma son lo mejor que tú puedes comprar en este rango de precios si pasamos a hablar de la suela aquí nos vamos a encontrar prácticamente el mismo molde que tienen los gama alta esta es la versión FGAG la puedes usar perfectamente natural, sintético, campos de tierra, campos semi empastados existe la versión MG que también yo la recomiendo bastante para los que juegan en sintético pero aquí pues es prácticamente repito lo mismo que tú tienes en el gama alta, en el gama media es exactamente la misma configuración de tacos que teníamos en la generación anterior no hay cambios, buen nivel de soporte estéticamente también tienen sus detallitos transparencias que vemos por aquí en los tacos así que pues hasta en eso es un zapato cumplidor es un zapato bastante interesante otra diferencia en comparación del gama alta es que aquí perdemos estos cablecitos y eso obviamente hay que probarlo porque aquí nos dice el fabricante que se van a poder usar sin agujetas hay que ver cómo es el ajuste porque en los gama alta sí que se siente la presencia de esto creo que no se pierden por completo por aquí todavía se pueden sentir pero no son exactamente iguales al gama alta a continuación se las muestro en comparación para que ustedes vean esos detallitos aquí las están viendo una al lado de la otra obviamente de inmediato se nota la diferencia en el material de la puntera yo creo que a mucha gente les va a agradar más el del gama baja porque este es muy diferente, es muy radical se percibe mucho el tacto del balón y este es más clásico esta es una microfibra sintética más común, más normalita el material textil a simple vista parece idéntico pero no lo es si tiene sus diferencias obviamente el profesional debe tenerlas debe tener más calidad pero sobre todo se nota el tema de los cablecitos como les digo en el gama alta es más notoria su presencia estas habrá que probarlas para ver pues cómo se siente ahora visualmente tú las ves de lejos yo te aseguro que no distingues en el campo quién tiene unas gamas bajas y quién trae las gamas altas salvo por este detallito que tienen por acá pero si no imposible darse cuenta o quizá en el color del puma pero más allá de eso no te vas a dar cuenta hit me like a ton of bricks doesn't matter weak or strong take your time and do your tricks no te vas a dar cuenta porque no te vas a dar cuenta para que no te vas a dar cuenta pasemos a hablar ahora sobre el tema de la talla hormas, sensaciones de ajuste en qué talla se piden media más, media menos se piden a la talla qué onda con esta Future Z 3.3 ya pueden ver ustedes aquí que es un zapato comodísimo amoldan perfecto vean nada más cómo me queda ni siquiera se sienten apretadas son exactamente de la talla que yo uso las calcetas que traigo son gruesas brutal el ajuste sin agujetas se sienten muy bien se perciben aquí ya un poquito más al tacto estos cablecitos no sé realmente si tengan ese ajuste o esa estabilidad que buscamos eso se los diré cuando las pruebe en campo pero así de primeras comodísimas me encantó el material de la puntera muy suavecito realmente sí que amoldan bastante bien ajustan muy bien en todas las zonas con agujetas pasa lo mismo que yo les comentaba en la versión gama alta así se siente muy cómoda pero así se siente mejor realmente si notas la presencia de las agujetas no cortan en el material textil pero yo sí me quedaría con un ajuste con agujetas si tú quieres más estabilidad si tú quieres esto si a ti te interesa el confort esa sensación distinta esa sensación laceless así son tremendas realmente es un zapato que yo recomiendo pedir en la talla que habitualmente usas en esta marca no te recomiendo que pidas media más ni media menos pídelas a la talla y te van a quedar perfectas es un zapato brutal en cuestión de calidad en cuestión de ajuste ni siquiera aparece en gama baja es un zapato tremendo tremendo en todo sentido yo me muero de ganas por probarlas ya quiero llevarlas a campo porque me parece que aquí estamos viendo realmente el primer gama baja que no le pide absolutamente nada a un gama media y que le va a competir a varios gama alta en lo que se refiere al tema del peso hasta en eso cumplen aquí están viendo un talla 29 con plantilla y con agujetas 261 gramos es un peso buenísimo hay modelos gama alta hoy en día que tienen un peso mayor a este así que hasta en eso cumplen la Future Z 3.3 como conclusión general yo les puedo decir que aquí están viendo el mejor gama baja del momento y quizá de la historia o sea este zapato no tiene rival hoy en día lo más cercano en calidad de producto debe ser seguramente la Puma Ultra en versión .3 pero si tú le buscas en Nike en Adidas o en cualquier otra marca por este dinero en este segmento de precios no hay nada que se les acerque te tienes que ir a compararlas con los modelos gama media de otras marcas y Puma también vende su versión .2 que seguramente tiene un poquito más de calidad que esta ahora yo también me pregunto ¿valdrá la pena pagar por el .2 o con este ya va sobrado? porque si yo tengo que pagar por un .2 yo mejor aspiro a pagar por la versión profesional eso ya es cuestión pues de cada persona pero me parece que esta versión para mí no es gama baja para mí esto es un gama media si tú quieres realmente el gama baja de Puma búscale en el .4 pero yo por ese dinero no sé si me compraría un .4 yo creo que esta es la versión a elegir si tú no quieres gastar tanto esta es la que tienes que comprar las puedes conseguir ya en Football Emotion todas las versiones versiones .3 .2 gama alta placas MG placas FG la que tú quieras tenemos además el código de descuento y aquí están viendo repito el mejor gama baja del momento el mejor .3 el mejor de este segmento que cosa más espectacular hizo Puma así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro video ¡Cuscríbete al canal! ¡Venga mi marido ¡Venga perro! ¡Suscríbete al canal!